A ver, vamos a hablar de la actividad económica. 2,6%. Sí, sí, a ver, se confirmó lo que veníamos diciendo e incluso es la proyección exacta del Fondo Monetario. La economía iba a caer 2,6%. Es una caída muy fuerte, muy fuerte, que tiene caídas en todos los sectores. Sobre todo lo que tiene que ver con el área de servicios, comercio, ha tenido una caída muy fuerte. Sector industrial, muy impactante también. Y para tener una idea de qué implica esto, hay que ir, remontarse al 2009 para tener una caída tan importante. 2009 donde estuvo la crisis internacional de las hipotecas. Veníamos del tema del campo, o sea... Veníamos del tema del campo y además el impacto eso de la caída de los bancos de Estados Unidos generó una... Así que esto te da la exacta dimensión de la fuerte caída que tuvo la economía. Pero era un poco medio como lógico también, ¿no? Digamos, porque la inflación hace que haya menos actividad económica, contracción de la cantidad de dinero que hay en la calle. Claro, sí, sí. Consumo, la tasa de interés alta. La gente, la empresa que prefiere poner interés antes que invertir. No, y además, sobre todo, digamos, la caída se empezó a notar. La crisis cambiaria y la suba la tasa, porque antes de llegar a la tasa del 60 había tasas también altísimas, ¿no? Sí, sí, claro. Que se intentó frenar y no se pudo el dólar. Empezó en mayo. Y ya en junio se empezó a notar una caída muy fuerte de actividad. Y fue todo el semestre. Es más, te digo, el segundo semestre compensó, porque el primer semestre del año pasado había crecido la economía, se mostraba vigorosa, cerca del, no me acuerdo exactamente el número, pero cerca del también 2,5%, ¿no? Ayer diste una cifra en dos voces, ¿te la acordás de memoria? 21 mil, no, 21 millones, 54 mil 719. Muy bien. ¿21 mil millones? No, 21 millones. ¿Qué sería qué? Son la cantidad de personas que en la Argentina tienen un ingreso del Estado. Del Estado. Hay de todo, ¿eh? Porque, bueno, se armó un debate. Sí, 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 estamos hablando de los jubilados, claro, se armó un debate. Están los jubilados, están los planes, hay empleados municipales, empleados estatales. Pero, claro, el planteo que se hace ahí en la actividad privada hay 6 millones de... Todos trabajan, esa es la pregunta, ¿no? Claro, esa es la pregunta. O todos trabajan como... Porque, fíjate, si eso sería menor en un país, ¿de cuántos millones de habitantes? 44. O sea, tenemos la mitad prácticamente del Estado. Sí, el problema es mayor porque hay un montón de habitantes que no trabajan porque son chicos, porque, bueno, son adultos. Pero hay 6 millones 300 mil que trabajan en el sector privado. Entonces, lo que se dice, dice, bueno, 6 millones 300 mil que generan riqueza que tienen que ganar para ellos y para sostener al resto. Y por eso la presión tributaria es tan elevada, ¿no? Fíjate, si fuesen más personas en lugar de 6, que fuesen 10, obviamente no estaríamos hablando de todo este tipo de cosas que estamos hablando. De la caída, de la tremenda inflación, de la plata que falta. A ver, me parece que anoche, digamos, se dijeron muchas cosas. Yo me quedé con esto, ¿no? Que para solucionar el problema no es que, che, devolveme la plata que te... No, no. No, no, crezcamos todos. Exactamente. Que haya crecimiento. Si Argentina crece, obviamente va a haber más plata para los privados. Supuestamente muchos que reciben planes sociales van a poder incorporarse a la actividad privada. O sea, ese es como un círculo virtuoso. ¿El problema de Argentina? Bueno, los impuestos. Yo a Ferrer creo que lo decía, la cantidad de impuestos que pagamos acá en Argentina, comparado con otros países, claro. O sea, esa es... La presión impositiva es tan fuerte que es muy difícil. Es decir, digamos, para que vos ganes plata, tenés que tener un costo muy pequeño, como empresa, como pequeña y mediana empresa, o aumentar el valor del producto que estás vendiendo para poder bancar lo que vos tenés. No, no, y además la presión tributaria es como que te ahoga, porque hay mucha gente que... Muchos comerciantes... ¿Por qué han cerrado un montón de negocios? Porque además de la caída de las ventas, tenés que trabajar para pagar. Entonces al final uno dice, además sí, directamente cierro, porque me conviene más. Y esto que anunció ayer el presidente del subsidio, digamos, en 100 mil millones de pesos para empresas, ¿no? Pequeñas y medianas y grandes, ¿puede ayudar? Y está bueno porque, a ver, hay que ver cómo se instrumenta, ¿no? Todos los anuncios tienen esa segunda parte, porque es como un paliativo, porque se habló de tasa de interés promedio del 29. Teniendo en cuenta que la inflación sería del 34, está bien, digamos. Serían tasas negativas, o sea, beneficiarían. El tema es que en el marco, si, digamos, no mejora el marco general, por más que a vos... Está bueno, está bueno y es una buena medida en una buena orientación. Tiene que haber un conjunto de medidas así a lo mejor, ¿no? Efectivamente. No una sola aislada. Claro, digamos, falta lo que se dice acá... Un plan. Un plan de crecimiento. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno de nosotros, de la Argentina, tuvo el sacudón del año pasado, y el gobierno dice, bueno, ¿cómo hago para mínimamente estabilizar el dólar? Bueno, es este plan del Fondo Monetario. Y creo que el plan del Fondo Monetario apunta a eso, a tratar de tranquilizar un aspecto de la economía. No, no está pensando en el crecimiento económico, que quedaría, me parece, y que quizás es uno de los grandes debates de este año electoral, para el próximo gobierno. Continúe Macri, asuma Lavagna, Cristina o Massa, ¿no? Es decir, el próximo gobierno que asumiría, estaría en mejor situación económica que este cuando asumió. Bueno, ojalá, a ver, hay que ver cómo se desarrolla todo esto, qué pasa con la inflación, viste, porque si... Sí, pues se asumió. Hay un tema, ¿no?, que la inflación, el programa del Fondo pensaba que con tan elevadas tasas de interés y con la caída de la actividad, la inflación iba a ceder mucho más de lo que... y la inflación sigue estando vigorosa. Entonces, ese dato, que si continúa en estos niveles, obviamente te puedes ajustar esta idea, la idea del gobierno, y del fondo es decir, bueno, se hace este ajuste, tocamos fondo, el gobierno dice que se tocó fondo ahora, y entonces empezamos lentamente a crecer, y el gobierno dice lentamente, si todos los años, esta es un poco la tesis del gobierno, crecemos el 3%, en mucho tiempo Argentina va a mejorar, ¿no? O sea, claro, el crecimiento lento y sostenido. Sostenido. Pero es lo que no ha pasado en los años de Macri. Pero ya, si te vas a tener una inflación del 3, 4 o casi 4%, porque viste que ahora las economistas están diciendo... Están hablando 4, sí, sí. ¿Cómo hacés para lograr los objetivos? La carne está impactando mucho, pero viene, o sea, no es solo que tenemos enero y febrero, sino en marzo va a estar picante, ojalá que esté más cerca de 3, difícil proyectarlo ahora, abril va a estar picante porque tenemos tarifas también, ¿no? Claro, y también lo escuchaba Pino Solano, ¿cómo no vamos a estar así? Yo pensé, dije, va a atacar al gobierno Macri. Ya hace 30 años que vienen gobernando, digamos, de la misma manera, con un mismo sistema económico. Claro, el neoliberal, ¿no? Claro, él llaman el neoliberal. Desde Mene en adelante. Claro. Él planteó eso. Pero Cristina, no sé si fue muy neoliberal o sí. No, no, no fue neoliberal, pero tampoco, o sea, Cristina tuvo la gran chance... De recibir un dinero con guita... Del tema de las exportaciones de cereales que alcanzaban un nivel enorme, ¿no? De los famosos 600 dólares, que de ahí vino la retención y todo el conflicto. O sea, entró, se calcula, hay un trabajo de Mario Broderson, que fue secretario de... Es un gran economista de Alfonsín, que entraron al país adicional a lo que habitualmente entran en ese periodo 300 mil millones de dólares por exportaciones. ¿Y qué se hizo con eso? Nada, porque el país no cambió. O sea, estructuralmente los pobres siguen siendo... Podrán ser 30, 28, 25 o 32 por ciento, pero siguen siendo los mismos. No hubo un cambio en la infraestructura del país, porque si no, mirá, los trenes los tomás y llegas en media hora... Como en Brasil pasó, ¿viste? Claro, esos 300 mil millones de pesos se dilapidaron en subsidios, consumo... Es como que cuando vos, digamos, te sacás la grande, ¿no? Es decir, Chir, tengo esta plata, ¿qué hago? Y te la empezás a gastar, en vez de invertirla o pensar en me compro una casa, hago esto y cambio mi... Te la empezás a gastar en fiestas. Exactamente, no termina de cambiar nunca la casa. Eso, cuando terminás la fiesta... He divertido lo de la fiesta. Te divertí, pero al final te quedás sin la plata, ¿no? Un segundito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!